¡Alejandro está presente! Siéntense, siéntense un ratito. Vamos a platicar. Yo quiero empezar saludando y preguntando ¿Cómo están los hombres sabios de Iztacalco? ¿Cómo están nuestros hombres adultos mayores de Iztacalco? Uy, los ojos medio aplatanados, pero van a ver, voy a preguntar ¿Cómo están las que mandan en Iztacalco? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por eso que yo no quise nada. Me da de verdad mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecida por esta cálida recepción, por esta alegría que se ve, por este gusto con el que nos estamos reuniendo. Y le quiero dar las gracias a mis amigos, amigas, con los que he trabajado y compartido batallas y luchas desde hace muchos años. Porque aunque nos vean con cara de jóvenes todavía, no se crean. Somos medio tragaños. Yo tengo 25 años ininterrumpidos trabajando, haciendo política. Día con día. Y todo ese tiempo he tenido el acompañamiento de hombres y de mujeres valiosos. Les quiero pedir un aplauso fuerte para nuestro anfitrión que pidió permiso, sin goce de sueldo, además lo aclaro para que no vaya a haber reclamos, para estar el día de hoy con nosotros, mi amigo Carlos Estrada. Les pido un aplauso fuerte para Carlitos, como le decimos. Les quiero pedir también que ustedes la conocen bien, que es una mujer trabajadora, que es una mujer sencilla, que es una mujer luchona. Pero lo que yo más le reconozco a mi amiga, es que es una mujer siempre echada para adelante. Y como yo lo digo y como muchas de ustedes, que tiene las faldas bien puestas. A Eli Mateos, como la aplausos. Un aplauso para él. ¡Eli! 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 ¡Eli es una mujer de lucha! Y muchos años hemos sido compañeras de trinchera, de batalla y aquí está una vez más. Muchas gracias, amiga, amigos, por esta recepción. Aquí estamos saludando a todos estos compañeros que he visto desde hace muchos años. Rafa, Fabiola, Alberto, Martita. Muchos años que tenemos trabajando. Y déjenme decirles por qué hago hincapié en que son muchos años trabajando. Ustedes deben de saber que hay una diferencia importante entre aquella gente que los viene a ver cuando tiene interés en una candidatura. Y de repente le surge el amor por la ciudad, o el amor por una delegación, o el amor por algún tema porque lo mandaron a ser candidato. A diferencia de eso, yo tengo 25 años ininterrumpidos trabajando a favor de la gente de esta ciudad. Con cargo o sin cargo, yo tengo forma de probar que mi amor y mi trabajo por esta ciudad no surgen a partir de que esté buscando una candidatura. Yo hago trabajo político, pero aún cuando no hemos tenido cargo, siempre hemos estado trabajando para la gente. Ustedes ya lo saben, soy autora de la ley de útiles escolares. He sido legisladora para hacer por primera vez la ley de adultos mayores. Uniformes para los hijos. Los derechos de las mujeres para decidir sobre su maternidad los hicimos nosotros. Los derechos de la diversidad sexual los hicimos nosotros. Esos son logros reales. Y por eso lo quiero destacar porque es muy importante que no nos sorprendan diciendo de repente que ya sienten un amor por la gente y por el trabajo de esta ciudad. Les quiero decir que es muy importante este encuentro que estamos teniendo el día de hoy. Porque ustedes saben dos cosas que son primordiales. Una, está muy difícil la situación del país. Ustedes lo saben bien, el país se nos ha venido descomponiendo de 30 años a la fecha. Cada vez está peor la situación. Y si alguien lo sabe y lo ha vivido, son ustedes. ¿Verdad que sí lo ubican? ¡Sí! ¿Ustedes se imaginaron alguna vez pagar 400 pesos por un tanque de gas? ¡No! ¿Ustedes se imaginaron estar pagando más de 100 pesos por un kilo de carne? ¡No! Casi 70 pesos en temporada difícil del aguacate, ¿verdad que no? ¡No! Bueno, pues eso está pasando ahora. Pero lo más grave. ¿Ustedes se imaginaron llegar a un momento en nuestro país y que claro que le pega a la ciudad donde tengamos que vivir con miedo? ¿Se imaginaron hace 30 años? ¿Ustedes que sí vivieron hace 30 años, cómo era diferente? ¡Sí! ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo porque quiero que sepan que yo, que vengo de una familia que también hizo muchos esfuerzos para sacarnos adelante. Yo tuve que empezar a trabajar desde los 15 años para sacar adelante a mis tres hermanos. Mi mamá se convirtió en madre soltera cuando falleció mi papá. Y como muchas de las que están aquí, tuve que salirle al quité y tuve que entrar a trabajar y a estudiar. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que yo tenía que salir casi de madrugada, 4 o 5 de la mañana. Y andábamos por ahí intentando entrar a la aviación, donde saben que empecé a trabajar a los 18 años. Recorría calles, yo vivía en la colonia Tránsito y tenía que recorrer la calle desde casi La Viga hasta el metro San Antonio Abad. No sé si ubican por ahí esa zona. Bueno, yo salía a 5 de la mañana y salía con mis zapatos bajitos y mi bolsa con mis tacones. Salía a 5 de la mañana, me daban mi bendición y me iba a trabajar. Estaba corriendo, echándole ganas, pero no tenía miedo de andar en la calle. Por lo menos no estaba volteando para todos lados a ver si me seguían, a ver qué pasaba. Por allá se veía una persona y de repente ya se vino, ahí viene, va a trabajar. Y ahí nos íbamos todos en fila porque íbamos al metro. Ustedes saben que eso hoy lamentablemente ya no se puede hacer. Ustedes saben que si alguien anda en la calle está siempre volteando para todos lados, viviendo con miedo. Si alguien se va a despedir de los hijos, las bendiciones ya no son de que te vaya bien en el día. Las bendiciones ya son de a ver si te vuelvo a ver. Y eso es muy triste y es muy lamentable. No podemos resignarnos a un país que vive con miedo. No es normal vivir con miedo. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy. El día de hoy tenemos la oportunidad de vernos. Porque ahí viene el otro tema que es la razón primordial para vernos el día de hoy. La oportunidad que tenemos de que las cosas sean diferentes. El próximo primero de julio, ustedes lo saben muy bien, va a venir una decisión muy importante. El próximo primero de julio, claro que con el apoyo de ustedes voy a... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Alecanta, Alecanta, Alecanta! ¡Está presente! ¡Jueve! ¡Está presente! ¡Está presente! ¡Está presente! ¡Está presente! ¡Está presente! Bueno, justo iba a decir que el primero de julio tenemos una gran oportunidad, lo estaba diciendo nuestra vecina, efectivamente con el apoyo de ustedes, el primero de julio me voy a convertir en la primera jefa de gobierno de esta ciudad. No tengo duda que con su apoyo lo vamos a lograr. ¿Verdad que sí me van a ayudar? Bueno, para eso necesitamos que ustedes nos ayuden a pasar la voz. Como lo acaba de decir nuestra amiga Eli, es muy importante que nos ayuden a decirle a la gente de qué se trata el primero de julio. Es importante decirle a la gente que el primero de julio en esta ciudad vamos a tener dos proyectos. Un proyecto, por un lado, se trata de esta forma, todavía una forma vieja de hacer política, donde le apuestan a que una sola persona sea la que resuelva los problemas del país. Eso no va a suceder, eso no se puede, porque los problemas que hoy vive el país ya nos rebasaron. Son muy grandes y necesitamos la suma y el apoyo de muchos para poder cambiar las cosas. Este país en 30 años no ha podido avanzar porque seguimos queriendo que venga el milagro de un hombre, de una sola persona que cambie las cosas. Eso no va a pasar. No podemos estar cruzando los dedos y defender del estado de ánimo de una persona. Las personas cambian, las personas pueden tropezarse, pueden equivocarse. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconocer que una propuesta sigue siendo esta, que es la vieja propuesta, vieja forma de hacer gobierno y que aquí en la ciudad se llama Morena. La otra propuesta, ¿cuál es? La nuestra. La propuesta que entendió que lo que le está pasando al país necesita que hagamos política de manera diferente. No es posible que esperemos que haciendo lo mismo vengan resultados diferentes. ¿Cómo es posible que 30 años, haciendo lo mismo, solamente hagamos chonguitos, le pidamos a Dios que ojalá que el que venga se porte bien y a ver qué pasa? Eso no se puede. Ya no podemos seguir echando volados ni apuestas personales para que cambien las cosas. Eso lo reconoció el PRD. Eso lo reconocimos y entendemos que necesitamos hacer política con proyectos, no dependiendo de personas. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo de qué estamos hablando. Ustedes conocen perfectamente bien el programa de adultos mayores de la ciudad, ¿verdad que sí? Sí. ¿Saben que ese programa surgió en la ciudad? ¿Alguna gente equivocadamente ha dicho que ese programa es de una persona? Les quiero decir cuál es esa historia. Ese programa surgió en el PRD, no surgió por una persona. El primero que trajo el programa de adultos mayores a esta ciudad se llama Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cárdenas fue el primero que trajo el programa de adultos mayores y empezó con 80.000 apoyos en la ciudad. Vino después del ingeniero Rosario, ¿se acuerdan? En el PRD. Rosario lo creció a 150.000 apoyos. El mismo programa de adultos mayores. Después de Rosario vino Andrés Manuel. Andrés lo creció a 200 y tantos mil apoyos. Vino Marcelo y lo creció casi a 300.000. Hoy, con el doctor Mancera, tenemos más de medio millón de adultos mayores beneficiados con este programa. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo, amigas y amigos? Nosotros, en la legislatura donde yo estuve, aquí en la Asamblea, lo convertimos en ley. ¿Qué significa y qué diferencia tiene este proyecto? Aquí no le estamos apostando a que una persona nos haga el favor de pensar en los adultos mayores. Se trata de hacer leyes, de hacer programas y política pública de que llegue quien llegue, los programas y el proyecto y el plan de ciudad y de país sigan adelante. Igual que pasa en Estados Unidos, ¿Ustedes cómo creen que Estados Unidos pudo hacerle frente a la presencia de quien hoy lo está gobernando? Con instituciones fuertes, con un proyecto claro, donde llegue quien llegue, pues el estilo cuenta, pero el plan está ahí. Las leyes están ahí y las instituciones están ahí. Esta es la diferencia entre un proyecto y otro. Les quiero dar un ejemplo, porque también hay muchos, ahora que logramos sacar esta coalición que ustedes ya saben, PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que muchos se llamaban sorprendidos y decían que el agua y el aceite no se podían juntar. Algunos hasta se fueron del partido, ¿se acuerdan? Que nos dijeron que se iban por un tema ideológico y véanlos dónde están. Se fueron a un proyecto donde ahí sí se juntaron con la ultraderecha. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, pues les voy a decir por qué no es cierto que se trata de un asunto de que tenemos que ser diferentes y que tenemos que trabajar cada quien por su lado. Yo les pregunto aquí, por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí le vamos a la América, por ejemplo? ¿Quién le va a la América aquí? Díganlo sin pena, no va a pasar nada. ¿Cuántos le van a la América? ¿Cuántos le van a los Pumas? ¡Bien! ¿Cuántos le van a las Chivas? ¡Bien! Bueno, hay de diferentes, ¿no? A ver, pregunta. ¿Cuántos aman a la Ciudad de México? ¡Bien! Exacto, ¿ya ven? Ahí no hay distinción, ¿no es cierto? Bueno, pues eso hicimos exactamente en la coalición. Cada quien tiene sus diferencias, cada quien tiene sus preferencias, pero ¿en qué coincidimos todos? En nuestro amor por el país y en nuestro amor por la ciudad. Y en poner por delante los problemas que hoy tiene el país y la ciudad. Los problemas no son ideológicos. Inseguridad, desempleo, violencia, educación para los hijos. Esos son los problemas, ¿no es cierto? Y no tiene nada de ideológico. Nos pegan a todos por igual, seamos del partido que seamos. La única forma de resolver estos problemas es actuando diferente. Por eso tiene sentido el frente que hemos conformado con estos tres partidos. Y les quiero decir que este frente es muy poderoso. No solamente lo digo yo. Ahí hay la suma de partidos reales. Ustedes saben que estos partidos tenemos pesos reales. Y por cierto, les quiero compartir un dato que nos debe de poner muy contentos y muy alegres y seguros de que vamos a ganar la próxima elección. El día de hoy, muchos de ustedes seguro ya vieron una encuesta que sale publicada hoy en un diario de circulación nacional en donde nos colocan a las candidatas de estos dos proyectos. Yo les quiero decir que la candidata del otro proyecto, simulando que ande en un proceso de elección, porque ya está definida desde hace años, ellos empezaron mucho tiempo antes violando la ley y tienen hoy un porcentaje. Tienen un porcentaje más menos, por ahí me recuerdan, son 34 puntos. 34 puntos con todos los meses que llevan de ventaja. Y esa encuesta también viene reflejado el otro proyecto, que es el nuestro, el frente con una servidora. Nos colocan con 28 puntos, una diferencia de 6 puntos. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes saben que hace 8 días que tomaron una definición en el partido, hace 8 días que gané las encuestas con el apoyo de ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que aún y con todo el tiempo que ellos llevan de ventaja, esos números, que no son números nuestros, sino son encuestas, son datos que vienen de otro lado, nos dicen que con tan poco tiempo que ha empezado la competencia, es claro que nosotros vamos para arriba y ellos van para abajo. Vamos a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a ganar porque tenemos todo para hacerlo. Y es muy importante que eso se lo digamos a la gente. Es muy importante que pasemos la voz. Y les quiero decir sobre todo para qué queremos ganar, por qué vamos a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a trabajar porque queremos que le vaya bien a nuestra gente, porque queremos que la gente que ha trabajado toda su vida, como lo han hecho ustedes, tenga el derecho a vivir feliz. ¿Qué significa vivir feliz? Ustedes saben bien que para vivir felices la gente necesita salud. ¿No es cierto? Si nos duele algo ya no hay felicidad. ¿No es cierto? Salud, vivienda, comida y vivir sin miedo. ¿Verdad? Lo más importante que les quiero decir es que a mí me va a tocar, con el apoyo de ustedes cuando sea jefa de gobierno, ir a una segunda etapa de nuestros programas sociales. Los vamos a seguir apoyando como lo hemos hecho, como lo han necesitado, pero vamos a otra etapa. Vamos a empoderar a nuestra gente. Vamos a darles el programa social más importante que se le puede dar a la gente. Empleo y educación. La gente lo que quiere es la posibilidad y la oportunidad de empleo. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Bueno, yo les pregunto, ¿a poco ustedes no podrían desde sus casas, capacitados, con herramientas y bien preparados, ayudarnos, por ejemplo, a elaborar los casi más de dos millones de útiles o dos millones de uniformes escolares que vamos a entregarle a cada niño y a cada niña en las escuelas cuando lleguemos a la jefatura de gobierno? ¿No lo podrían hacer ustedes? ¡Sí! ¿Verdad que sí? Si les damos herramienta y capacitación desde sus casas, en centros como este, donde ustedes se reúnan para recibir capacitación, para organizarse y para prepararse, ¿verdad que pueden tener ingresos adicionales? ¡Sí! ¿Y que eso les va a ayudar a vivir con mayor dignidad? ¡Sí! Bueno, pues yo quiero decirles que no tengan duda que eso lo vamos a hacer, que eso lo vamos a trabajar. Se los digo porque siempre le hemos cumplido a la gente. Tengo una trayectoria donde ustedes podrán confirmar y hay mucha gente, hay medios de comunicación, hay amigos que han estado con nosotros muchos años y que les pueden confirmar. Siempre que he estado en un encargo donde la gente me ha dado su confianza, siempre ha habido buenos resultados. Y si no, echenle un ojito a mi partido a nivel nacional, echenle un ojito a mi sindicato de sobrecargos, echenle un ojito a la Secretaría de Educación, echenle un ojito a la Asamblea Legislativa, echenle un ojito a donde quiera que hemos trabajado y lo mismo va a pasar con la jefatura de gobierno. Le vamos a cumplir a la gente. Soy mujer de retos y mujer de resultados. Y les quiero decir además... Les quiero decir además, amigas, amigos, que alguna gente dice, alguna gente cree, que cuando yo llegue con el apoyo de ustedes a la jefatura, algunos piensan que voy a trabajar más por las mujeres. Yo les quiero decir que no piensen eso. Se los firmo. Claro que voy a trabajar más por las mujeres porque son las que más lo necesitan. Vamos a trabajar por las mujeres de nuestra ciudad porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos, estamos ayudando también a los hombres de la ciudad. El dinero en manos de mujeres se convierte en alimento, se convierte en medicina, se convierte en apoyo para los hijos, se convierte en apoyo para la familia. ¿Verdad que es cierto? Sí. Bueno, pues que no quede duda. Ahora que estemos en la jefatura de gobierno, también les va a ir bien a las mujeres de esta ciudad. De esto me voy a encargar yo. Les quiero decir también, amigas y amigos, que vamos a recuperar lo más importante que hoy está reclamando la gente. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Nos vamos a encargar de que la gente regrese a vivir con tranquilidad, que nuestros hijos puedan andar por las calles, que puedan salir a divertirse y que puedan salir a jugar. Y les quiero decir también, que a lo largo de todos estos años, lo que yo he demostrado, igual que muchas de las mujeres que están aquí, es que tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que le hacen falta a la ciudad para sacar a la gente adelante. Y lo vamos a hacer con el apoyo de ustedes. ¿Verdad que me van a ayudar? ¿Vamos a ganar? ¿Quién va a ganar en Iztacalco? ¿Quién va a ganar en Iztacalco la secretatura del gobierno? ¿Quién va a ganar en Iztacalco la secretaria? ¿Quién va a ganar en la Ciudad de México? ¡Vamos a ganar con el apoyo de ustedes! Y muy importante, muy importante, recuerden que somos un frente, recuerden que necesitamos la suma de muchos para lograr todos estos cambios. Necesitamos su apoyo para también, como tenemos toda la oportunidad de hacerlo, ganar aquí también nuestra jefatura delegacional, ahora va a ser alcaldía, y lo más importante, con el apoyo de ustedes, llevar a Ricardo Anaya a la presidencia de la República. Necesitamos ganar con todos. Necesitamos ganar Iztacalco, la jefatura de gobierno y la presidencia de la República. ¡Que viva el frente! ¡Que viva el frente! ¡Que viva Iztacalco! ¡Que vivan las mujeres de Iztacalco! ¡Que vivan los hombres de Iztacalco! ¡Muchas gracias, amigas, amigos! ¡Hasta la victoria y que viva el Pernalés!